Ahí le voy a esta canción de puro capricho para complacer a mi compa Blas Murrieta que nos acaba de ver esta rola, como salga. Ya burro, así mero, así mero. Márcale, fíjate, márcale, vámonos, vámonos, como caiga. Ahí le voy a mi compa Blas. Gracias por la rola, viejón. Tú puedes, Lila, tú puedes, tú puedes, Lila. Unos lobotín, caito para mirarme bien perrón. Y un reloj hublot, bingol con ropa de diseñador. Miletes casal, OLB y una Gucci backpack. Y unos Benjamins, de a cien que aquí cargo varios stacks. Puesto pa' ganar, siempre es pa' ganar. Y es que la vida se vive una vez, y es el mañana el que yo no sé. Y siempre he dicho que soy mexicano, yo nunca me olvido de dónde empecé. Por eso voy a servirme otro trago, que al cabo, viejo mundo, ahí te quedas. Que ya traigo un poco, canitas, veintiuno. Pero ya quiero empezar la loquera. Otra vez. Unos cubalins, números angudas no ha de faltar. Allá por Sao Beach, cenando en la casa de Don Versace. Un Meche y Meche, y es porque solo no nos gusta andar. Y me rifo la suerte, y apuesto, pero siempre es pa' ganar. Siempre es pa' ganar. Escucha bien, firmes pa' ganar. Y es que la vida se vive una vez, y es el mañana el que ya no sé. Y si ahora cargo un peso en la bolsa, yo nunca me olvido de dónde empecé. Por eso voy a chingarme otro trago, que al cabo, viejo mundo, ahí te quedas. Y ya se mira que va amaneciendo. Pero no quiero acabar la loquera. Y ya se mira que va a ganar.